Este fue uno de los lugares más concurridos durante este último fin de semana largo. 80% del turismo recorrió esta zona tan linda de nuestro país. Y hacia allí vamos, ¿eh? Con nuestro chofer del viaje virtual del día de hoy. Ya tengo la maleta lista. ¿Tenés todo listo? Todo chequeo. Bueno, repelente porque los mosquitos, ¿viste? También están a full. Así que vamos a ponernos en contacto con Diana Frete, que está en contacto con nosotros. Diana, te saludamos, Nahuel y Amanda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bye, Parico. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Eh, muy bien! ¡Qué lindo contacto! Gracias por esta comunicación. Está todo solcito, ¿cómo se ve? Ya me tienta, Diana. Está bajando el sol, está entre calorcito, pero un clima muy agradable. ¿Cuánto está la temperatura más o menos por allá? Y está entre 30 y pico. Ah, mirá, superaron los 30 grados. Bien. Sí, hoy está calor. Hubo un poquito de humedad en esta semana, ayer estuvo lloviendo, pero es muy dinámico, igual el clima. Por ahí las nochecitas dan para ponerse un abrigo, a veces los mosquitos dan agua, pero no es cosa que con un buen repelente no se soluciona. Todo se soluciona. Es importante, entonces. El repelente no puede faltar. Y Diana, estamos en abril, próximo mes, mayo. Normalmente celebran la feria de aves, de fauna silvestre. Bueno, todavía eso va a estar seguramente a la situación del COVID, pero ¿qué actividades realizan normalmente para esa temporada del año? Bueno, Pellegrini es un lugar donde se puede venir todo el año. Todo el año tenemos actividades en el Parque Provincial, en el Parque Nacional, más allá de las festividades que se dan o las actividades que se dan dentro del pueblo. Por ejemplo, la Feria de las Aves, que este año sería su décima edición. Nosotros estamos sujetos también a lo que se puede suceder, ya que la esencia de esta feria es un encuentro y este encuentro es presencial. En algún momento se planteó de volver a hacerlo en agosto, pero bueno, va a estar sujeto también a las cosas que puedan suceder en corriente. Claro, porque además es un lugar muy rico en cuanto a la naturaleza y de hecho se puede disfrutar de la navegación, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, alquilar un kayak, puede hacerlo y no es muy costoso, ¿no, Diana? Así es, tenemos una gama de actividades con distintos costos cada uno. Pellegrini es un pueblito muy chiquito que tiene 10 por 10 cuadras y está sobre la Laguna Iberá. Estamos vecinos al Parque Provincial y vecinos al Parque Nacional. O sea, hay dos grandes áreas protegidas que nos rodean y lo que permite que tengamos un encuentro muy cercano con la naturaleza. O sea, tener carpinchos, yacarés, ciervo de los pantanos, muy, muy cercano es. ¡Qué lindo! Que habla también de mucho tiempo de trabajo desde los parques y la comunidad que está enfianzando su vínculo con la naturaleza. Claro, es impresionante, Diana, esto de poder estar en contacto con la naturaleza. Me imagino además que muchos turistas van por allá, eligen disfrutar, descansar. ¿Turismo de otras provincias o también turismo interno? ¿Qué es lo que estuviste viendo vos? Bueno, yo trabajo justamente realizando excursiones, actividades, travesías. Así que desde julio del año pasado estuvimos trabajando con turismo interno y que estábamos como en exclusiva para los correntinos. Pero ya desde diciembre del año pasado está abierto para todo el país y realmente nos vienen a visitar mucha gente de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba. Tenemos un turismo nacional variado. Me encanta. Y se pueden hacer muchas actividades. Guau, Diana, estamos viendo las imágenes y cuánto verde, cuánta paz que transmiten esas imágenes. ¿Cómo es la experiencia de noche también? ¿Cómo es la experiencia del avistaje nocturno? ¿Qué podemos disfrutar? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Nos podemos asustar? No, no creo. Hoy por hoy las actividades que se pueden hacer de forma nocturna es los fines de semana en el Parque Nacional, una caminata guiada donde uno puede ver desde vizcachas, zorros, algunos ciervos, tatús. O si no, también nos trasladamos a la reserva de Cambatrap, que queda a pocos kilómetros de acá. Y a eso sumar un cielo realmente espléndido, donde tenemos muy, muy poca contaminación lumínica. Y además con todo este vínculo con nuestra cosmovisión y constelaciones guaraní, se puede apreciar el cielo y quedarse horas mirándolo. ¡Qué lindo! Sobre la laguna también tiene otra magia. Por eso se llaman también Aguas que brillan, que significa Iberá, Iberá. Me encanta, me encanta ese título. Y Ana, ¿cómo hacemos para llegar? Si estamos quizás pensando en algún momento, cuando podamos salir de nuestros lugares, acá de Buenos Aires o de diferentes provincias, y hacer este viaje, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo podemos llegar? ¿En avión? ¿En colectivo? ¿Qué alternativas hay? Todas. Nosotros por ahí sugerimos siempre venirse hasta la localidad de Mercedes, que es lo más cercano. Tenemos 120 kilómetros, donde nos separan 80 kilómetros. ¿Cómo se llama el perrito? Mandémosle un beso también. Mucha naturaleza por todos lados. Sí, me encanta. Bueno, así que... Tengo que calmar a mi perro que está detectando gente. Claro. Quiere salir también en la pantalla. Está detectando gente de afuera, dice, estos son de Buenos Aires, hay que ladrarles. Diana, así que, bueno, es súper accesible. Se puede ir por todos lados, está buenísimo. Es súper cómodo también para poder llegar, ¿no? Así es. Venir hasta la localidad de Mercedes y de ahí entrar 120 kilómetros, son alrededor de dos horas y media, tres horas. A veces, si el camino es de ritio, hay que venir despacito, porque también en estos últimos 60 kilómetros tenemos la presencia de animales. Y más en esta hora del atardecer, donde se imetizan los carpinchos con los ciervos y la ruta, hay que venir con los ojos abiertos y evitar atropellamientos. Claro, hay que tener cuidado. Y Diana, otro atractivo turístico es el sendero de los monos. ¿Qué especies hay por allá? Tenemos el mono aullador, que es el mono carayá. Eso lo podemos encontrar en el parque provincial, pero también a veces suelen aparecer dentro del pueblo. Bueno, hoy me preguntabas de las navegaciones. Las cosas que podemos hacer en la laguna son circuitos en lancha, que hay alrededor de tres circuitos dentro de la laguna, y después también calles. O canoa en Cambatrapo, que es un paraje cercano con una reservita privada muy linda. Ah, claro, y que también ahí es como que se mezclan los paisajes, ¿no? En Cambatrapo. Tenemos acá una suerte de varios paisajes y ambientes. De repente tenemos montes hidrófilos, como lo último de la selva paranaense. Tenemos paisajes acuáticos, tenemos pastizales. Son como nuestras sabanas con muchas especies de aves muy propias de este lugar. Y después ya zona de espinillares. Y bueno, todo eso se concluye acá en Pellegrini, en Cambatrapo. Y por eso también tenemos un abanico de fauna muy amplio. Claro, qué bien. Y Diana, con respecto a lo que es tomar algo, ¿no? Sale tereré, sale mate. ¿Dónde vas? ¿Qué team sos vos? Yo soy tereré, mate amargo a la mañana, mate amargo a la tarde, mate amargo con 40 grados. Qué bien. Pero por las noches, por las noches en Carlos Pellegrini, te cruzas al Café de los Pájaros, que es un barcito muy lindo, donde hay show de chamamé todos los fines de semana. Qué bien. Bueno, así que tenemos de todo para disfrutar allá de Iberá. Gracias, Diana, Flete, por toda la información que nos brindaste. Lo vamos a tener ahí anotadito en nuestra agenda para visitarlo y recorrerlo. Y seguramente la gente que nos miró del otro lado ya lo está sumando a sus alternativas. Muchas gracias por este contacto, Diana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo desde Iberá.